Si nos emocionamos al recibir actualizaciones en nuestros smartphones, imagínate lo que tiene que ser recibir una actualización en el coche que estás conduciendo. Y no cualquier coche, estamos hablando del coche de Tesla, que convierte básicamente en un autito terrenal, en un supercoche, y vamos a conocer esta actualización a continuación. ¡Comenzamos! Elon Musk, ¿cómo te queremos chabón? Este sí que es un verdadero genio, Ana, y no otros que están por ahí dando vueltos. Sí, la verdad es que últimamente estamos teniendo bastantes noticias sobre Elon Musk y todas las actualizaciones que está llevando a cabo. Por ejemplo, la semana pasada fue el tema del Hyperloop, que si no sabéis de qué os hablamos, os dejaremos un vídeo por aquí, y lo han empezado a construir ya en el desierto de Nevada. Sí, es una locura, porque estamos teniendo de los proyectos de Elon Musk, estamos teniendo noticias casi todos los días, es un pedazo de genio, y la verdad es que tenemos que hacer un informe sobre Elon Musk. Yo creo que es un auténtico visionario y es una de las personas que actualmente están cambiando el mundo, y en el futuro ya no digamos. Sí, bueno, vamos a hablar particularmente del coche de Tesla en esta ocasión, porque ya vimos otras actualizaciones en las que, por ejemplo, tenían el modo Insane Mode, un pedazo de actualización que hacía que el coche salga de 0 a 100 en un poquito más de 3 segundos. 3,17 exactamente, y viendo las reacciones de la gente que lo ha podido probar, las reacciones que se han filmado en vídeo, debe ser una auténtica pasada, vamos. Sí, bueno, ahora estamos en la actualización número 7, que básicamente convierte algo terrenal en algo súper poderoso, porque le estamos dando poderes al coche de conducción autónoma casi, más que nada sería un piloto automático, pero no solamente eso, tiene varias funciones que pasamos a detallar ahora mismo. Por ejemplo, tenemos el Summon, creo que se llama, que lo que hace es que con una aplicación del móvil, le decimos al coche que salga del parking y nos espere en la puerta de casa, por ejemplo, o también que si un día está lloviendo y no nos queremos mojar, y estamos en un centro comercial, que nos pase a buscar nada más y nada menos que por la puerta. Así que, Kit, el coche es fantástico, ya no es el único que hace esto, nosotros ya desde nuestro mismo teléfono, o quizás próximamente desde el reloj, tal como hacía Michael Knight, podremos llamarlo, y bueno, esperando a que no pise a ninguna viejita por el camino, el coche te pase a buscar. Y es algo que no estamos hablando de una idea futuro, es algo que ya lo puedes tener con tu coche si es que tienes uno de Tesla, ¿no? Evidentemente, primero tienes que gastar la pasta, pero bueno. Pero la actualización más importante es la denominada auto steer o conducción automática, vendría a ser. Sí, un piloto automático que podemos activar cuando ya estamos en la carretera, y que básicamente tiene varias funciones, ¿no? Pero se encarga un poco de llevar el coche solo, podemos sacar las manos directamente del volante, y por más que, bueno, esto Tesla dicen que no lo hagas, pero lo puedes hacer, y básicamente el coche mismo se va a encargar de mantener el curso en el carril en el que estás, doblar también, va a doblar manteniéndose en el carril, y chequeando de que los coches de adelante y de atrás estés a la distancia prudencial, e incluso Ana también te va avisando si algún coche se te acerca demasiado por el costado, o lo que sea, te pega un aviso. También otra de las cosas que se puede hacer con esta funcionalidad es cambiar de carril. Para ello solamente tienes que tocar el intermitente, y el coche cambiará de carril cuando él crea que es seguro hacerlo, o sea, cuando no venga ningún coche y no vaya a chocar con nadie. Así es, el tema de la velocidad en tema de crucero adaptativo, que es lo que contaba esto de que regula la velocidad, me parece especialmente importante más que nada en los atascos, porque claro, o sea, si de repente hay un atasco el coche se va a frenar, pero cuando el atasco se, bueno, se libere un poquito, vuelve a arrancar solo. Y cuando acabamos nuestro recorrido, evidentemente, tenemos una funcionalidad que se llama Autopark, que con los sensores que tiene el coche alrededor, lo que hace es aparcar el coche solo. Sí, pero no solamente eso, porque ya hay coches que te hacen automáticamente esa función, sino que cuando estás terminando el recorrido, como lo detectan en GPS y demás, ya te va buscando los lugares libres donde poder aparcar, así que es un cañonazo. Sí, lo que no es que me preocupe ni nada de esto, sino que todas estas opciones nos dan una nueva forma de conducir de la que nos tendremos que adaptar también un poco, porque para mí, por lo menos para mí, es muy extraño ir en el coche y no ir conduciendo, no ir tocando los pedales, ni casi el freno, ni el volante, ni el cambio de marchas. Es un poco raro. Sí, por ejemplo, cuando nosotros vamos en la carretera, en una, supongamos, donde no hay muchas curvas y demás, y lo estamos haciendo durante mucho tiempo, tenemos tendencia a dormirnos. En este caso, como tenemos todavía menos responsabilidades, es más probable que nos dormamos. Hasta ahora estas cosas están disponibles para la gente que puede afrontarlo, pero en los planes de Elon Musk y de Tesla está el tema de hacerlos asequibles para todo el mundo y hay noticias al respecto, ¿no? Sí, porque Elon Musk se ha ido a China precisamente porque se estaban planteando fabricar un nuevo modelo más asequible para el gran público, como si dijésemos, y se ha ido a China porque en Estados Unidos tienen problemas para llegar a la demanda que están teniendo de los coches. Que es bestial, porque estamos hablando de que del Model S, a comparación del trimestre anterior, hay un 75% más de demanda. Y del Model X se han producido de momento 208 coches y de momento están agotados, o sea que no dan abasto. Entonces, ¿qué ha hecho Elon Musk? Se ha ido a China a ver si los chinos le pueden producir en masa el coche más asequible. Bien, y ya dentro de poco podremos hacer reviews de copias chinas del coche de Tesla. Pero bueno. Ojalá que nos den un coche para analizar y luego nos lo quedásemos, ¿no? Eso no lo quedamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, nada más señores, esperamos que el video te haya gustado. También te dejamos la pregunta aquí, ¿tantos dispositivos inteligentes nos hacen a nosotros un poco más tontos? Tendremos que responderlo en los comentarios. Nada más, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.